Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un invitado muy especial vía Skype, el Pastor Juan Carlos Gómez. Pero ahora, permítame llevar un mensaje de nuestro patrocinador. PazAway.org, una plataforma digital donde podemos recordar a nuestros seres queridos que ya han pasado a la presencia de Dios. Mediante obituarios, videos, textos, imágenes, vivirán mientras lo recordemos. Gracias a PassAway.org Y ahora vamos a pasar al tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca del hogar cristo-céntrico? Vamos a ir ahora a nuestro invitado vía Skype. ¿Cómo está, Pastor? Acá estamos en Santiago con mucho frío. Así que, con ganas de estar cerca del Caribe. Pero ya estamos entrando, estamos cerca de la primavera, así que ya se está pasando un poco. Creo, tenemos fe que luego va a pasar. Qué bueno, me alegro mucho. Pastor, ¿qué dice la Biblia acerca del hogar cristo-céntrico? O sea, estamos hablando de un hogar basado en la palabra de Dios. Un hogar que está centrado en lo que son los principios bíblicos. De la palabra de Dios. Cuando hablamos de un hogar, primeramente hablamos de la cabeza de ese hogar. Que es el sacerdote o el esposo. El representante varón de la familia. Que es el que le da visión a la familia y le da un propósito a la familia. ¿Cómo es que un hogar cristo-céntrico ejerce caracterizando lo que es la Biblia en cuanto a un hogar sano, un hogar que honra a nuestro Señor Jesús? Sí, un hogar que honra el nombre del Señor es primordial hoy en medio de nuestra sociedad. Un hogar que sea con principios y valores moralmente correctos. Que tenga un matrimonio saludable en cuanto a la palabra de Dios y a sus relaciones interpersonales. ¿Qué dice la escritura en cuanto al pasaje de Primera de Timoteo 3.2? Porque habla de lo que es el obispo, también el esposo, padre honesto y líder del hogar brindando enseñanza. Mire, en Primera de Timoteo 3.2, que es el versículo que usted me está hablando, los requisitos de un obispo, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que sea una persona correcta, que sea un hombre, un marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador y acto para enseñar. Cuando hablamos de una persona sobrio, estamos hablando de una persona equilibrada. Después dice que la persona debe ser prudente, que sabe comunicarse de manera correcta. Decoroso, hospedador, decoroso es que una persona moralmente correcta en cuanto a las leyes sociales y moralmente en medio de su familia. Y que es hospedador y es acto para enseñar. Es una persona que conoce bien las escrituras, que sabe enseñar y expresar bien el mensaje de Cristo, según lo que usted me está señalando en Timoteo 2.3.2. No es dado al vino, después dice. No es pendenciero, no es peleador, no es codicioso. Y no es de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Qué importante es eso, por ejemplo, que los padres sean alguien importante en la vida de nuestros hijos, pero que sean, por ejemplo, personas con buen testimonio. Para que los hijos puedan crecer en un hogar donde hay buenos ejemplos, especialmente los ejemplos que nos da la Biblia. O sea, claro, es muy bueno tener un buen testimonio. Una de las cosas que más se reclama en estos tiempos es el testimonio. Por ejemplo, hoy en Santiago hubo un temblor evangélico fuerte por causa del mal testimonio a nivel nacional, a nivel nacional prácticamente. Porque personas que lideraban no cumplían con estos requisitos, por eso estar mencionándolos y comunicarlos continuamente es muy bueno. Y nosotros ser hacedores de lo que estamos leyendo ahora, de ser personas prudentes, decorosas, que no somos pendencieros, peleadores, sino que somos personas que cumplimos, que somos lo que estamos comunicando. Y eso hace que nosotros dentro de nuestro hogar seamos un reflejo de Cristo para nuestra familia. Es algo muy importante. Como dijo el apóstol, Pablo, él se presentaba como un modelo de Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es una de las cosas que necesitamos mucho para que nuestros hijos y nuestras esposas tengan un modelo a quien admirar y a quien seguir. El padre es importante en el sentido de que es el que trae la provisión al hogar basado en la Biblia. La madre es la que mantiene el hogar en orden, haciendo todas las cosas, obviamente, para que los hijos se puedan sentir a gusto, puedan llegar a tener un hogar sano. Hoy en día la mujer, tanto el hombre como la mujer trabaja, entonces los dos debemos de contribuir para que el hogar sea fortalecido y podamos entonces mutuamente ayudarnos y los hijos recibir de esa ayuda los frutos. Para ellos poder estudiar, para ellos poder estudiar, para ellos poder sentirse cómodos dentro de su casa. Claro, los puntos que tú tocaste ahora de que el hombre debe ser el proveedor del hogar es algo que siempre ha sido así y bíblicamente es así. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo porque niega la fe. Y en cuanto a que la mujer debe ser, bueno en estos tiempos la mujer no se queda mucho en la casa sino que trabaja a la par con el esposo para poder sustentar lo caro que es la vida en estos tiempos. Pero siempre ha sido que el hombre sea el proveedor y la mujer sea una enseñadora de los principios que captan en la iglesia para su familia. Yo aprendo en la iglesia y en mi casa yo pongo por obra que es mi primera iglesia, mi primer campo misionero y de evangelización en mi casa. Y ahí la esposa junto con el marido deberían poner en práctica para tener hijos acordes a lo que dice la palabra del Señor. Como cuando leímos los requisitos de un obispo que usted me mencionó en primera de Timoteo 3.2 es que el obispo debe tener su casa sujeta, debe estar su casa bajo la sumisión de él y de Cristo. Esos son uno de los requisitos y para tener una casa bajo su misión tiene que estar basada en principios bíblicos sólidos. Yo estoy de acuerdo pastor, pero qué consejo se le puede dar a las personas que nos escuchan a cómo pueden lograr estas cosas. Deben de abrir la Biblia, tener semanalmente un tiempo para ver qué es lo que Dios dice al respecto de este tema hogareño cristocéntrico. O sea, el consejo, una de las cosas que es bien, una temática bien complicada es cuando los jóvenes, uno ya no puede obligar como matrimonio a sus hijos a seguir a Cristo. Hay una etapa que todo lo que uno sembró en los hijos, la palabra, las oraciones que uno hizo cuando eran pequeños, el tiempo que uno les dedicó enviándolos a retiro. En un momento eso tiene que dar un fruto, pero ya es un encuentro personal que los jóvenes deben tener con Dios. En un momento de la adolescencia, cuando uno es padre y ve que sus hijos no quieren nada con Dios, que ya no quieren seguir con uno en la iglesia, que ya están desmotivados, que les aburre todo lo que hay en la iglesia. A los padres que están escuchando, lo único que le podemos decir es que tengan confianza en lo que ellos sembraron en su casa, en palabra, en ejemplo. Y que eso en un momento va a dar fruto en las vidas de nuestros jóvenes y de nuestros hijos y Dios va a ser fiel en tener un encuentro con ellos y hacerlos personas radicales para su reino y para tener familias saludables conforme a la de Cristo. ¿Qué se le puede decir a las personas que llevan un hogar donde ellos se encuentran sin una pareja, sino que están ellos solos con los hijos? Siempre la figura es la madre que queda con los hijos continuamente. Bueno, a las madres, ¿qué le podríamos decir? Cuando no está la imagen paterna del padre biológico, en la iglesia siempre está el pastor, el referente que debiese ser un padre espiritual para las personas. Pero la Biblia dice que él, en la Biblia dice en el libro de Proverbios que Dios es esposa de viudas y padre de huérfanos. O sea, está también la paternidad de parte de Dios supliendo la necesidad del padre biológico. Una de las cosas que yo fui una persona que estuvo, por decirlo, mi madre luchó sola por mí y por mis hermanos. Nosotros éramos de un hogar disfuncional, metidos en la droga, en las calles, en las pandillas. Y mi mamá siempre luchó sola por nosotros. Y mi mamá mandaba la oración y las peticiones de oración a todas las radios por nosotros. Y yo tenía una carencia de paternidad biológica muy fuerte. Pero Dios suplió esa paternidad cuando yo me acerqué a los 19 años. Yo conocí a Dios a los 19 años en una cárcel. Y lo conocí porque las oraciones de mi madre, que era sola luchando por mí, tuvieron un efecto. Ella confió en Dios y a esas madres que a lo mejor tienen sus hijos complicados, que están en la droga, en el alcohol, que están a lo mejor metidos con pandillas. Tener una confianza en que Dios va a obrar en sus hijos porque él es fiel. Dice la escritura, como le mencioné, que él es esposo de las diudas y padre de los huérfanos. Así que lo animo a las madres que están solas, que a lo mejor sus hijos están complicados, de que tengan esperanza de que Dios va a realizar. Claro, y es importante la estructura. Aunque seas un padre soltero, una madre soltera, aunque estén ambos, tanto el padre como la madre, debe de tener una estructura en el hogar. Claro, sí, deben tener una estructura, una disciplina para poder hacer sus devocionales cristianos, para influenciar continuamente lo que es el hogar. Porque en estos tiempos, con la influencia, el gigante que nosotros estamos enfrentando en este tiempo para poder tener a nuestro hijo dentro del evangelio, sirviendo a Dios con un hogar íntegro, es algo mucho más desafiante que los tiempos pasados. La demanda que hay en estos tiempos siempre es tener confianza en Dios, no desesperarnos, no estar ansiosos, sino tener confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. Muchos de nosotros caemos en la desesperación, como usted me dice, de formar una estructura, una disciplina, una imagen dentro de los hijos. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, más que demostrarles y ser el hombre correcto dentro de la casa, es ser amigo de ellos. Nosotros introducirnos al mundo de ellos. Y desde ahí, poder enseñarles de Cristo. Pastor, ¿qué nos dice la palabra en Proverbios 22.6? Instruye al niño desde pequeño para que cuando fuese grande no se apartare del camino. Eso es lo que dice la Escritura. Y claro, instruir, el enseñar, la Escritura siempre es bueno desde pequeño. Pero tener la enseñanza es muy bueno. Pero siempre, como le estaba diciendo yo, en la etapa de la juventud de los 15 a los 17, 18 años, como que esa instrucción para los jóvenes a veces no es muy valorada. Pero creo que sí, que trae mucho resultado a muchos hijos de odios pastores, el instruir a sus hijos desde pequeños les ha servido muchísimo. Pero también, como dice la Escritura, es algo muy efectivo. Creo totalmente en lo que dice el libro de Proverbios. De que el instruir a nuestros hijos desde pequeños nos va a traer un resultado extraordinario. Pastora, los jóvenes que están en casa, hemos hablado un poco hacia cómo alcanzarlos a ellos cuando ya no quieren ir a la iglesia, realmente se aburren, no les gusta. O sea, cómo los padres dentro del hogar cristocéntrico pueden nutrirlos mientras Dios hace la obra en cada uno de ellos, para que vuelvan a la iglesia y vuelvan a una estructura sana, doctrinal. Es tener una confianza en Dios, porque los jóvenes a esa edad ya es complicado cuando los hijos ya no quieren ir a la iglesia. Nosotros tenemos, ellos solamente, que ellos vuelvan se basa en que ellos tengan un encuentro personal con Dios. Uno de los padres se desesperan, los ven juntándose con jóvenes que a lo mejor no corresponde, que tienen una mala influencia sobre ellos. Y a lo mejor muchos de los jóvenes que ya no tenían ánimo se empezaron a desviar, que la iglesia dejó de ser atractiva para ellos. Y los padres caen en la desesperación de ver a sus hijos que se están yendo del lado de Dios. Pero creo que el tener confianza en que Dios les va a salir al encuentro, porque lo único que queda ahí es que ellos tengan un encuentro personal con Dios. Usted puede ocupar la estrategia que quiera, les puede traer al predicador más chistoso del mundo, pero si ellos no tienen un encuentro con él, de nada nos va a salir. Así que mi consejo para los padres que sus hijos se están desviando en este tiempo es que tienen que esperar y confiar en que él les va a salir al camino. Que todo lo que sembraron con lágrimas en la niñez de sus hijos, cuando empezaron los primeros 15 años, sembraron con lloro, con lágrimas, en ayuno, en oraciones, en palabras. Ahora eso va a traer un fruto, una cosecha. Tiene que ser así, porque el que siembra cosecha, dice la Escritura. Y que creo que los padres en un momento van a cosechar los hijos que ellos realmente quieren. Y su hijo se está desviando y ya no tiene ganas, pastor, hermanos que están escuchando, los invito a confiar en Dios. A que tengan una plena confianza en Dios, porque él les va a salir realmente al encuentro y les va a hacer hijos radicales. Que ellos ni con todos sus retos van a poder formar. Pastor, usted como dijo anteriormente, estuvo en la cárcel, conoció a Jesús en la cárcel. ¿Cómo es que los jóvenes, me imagino que usted estuvo alrededor de jóvenes como usted, pero qué es lo que usted vio en la cárcel respecto a recibir a Cristo? ¿Cómo es que eso sucede en la cárcel? ¿Cómo le pasó a usted el poder recibir a Cristo? Mire, yo con todos mis tres hermanos, nosotros somos seis hermanos. Y los últimos tres estuvimos metidos en la delincuencia. Y yo tenía un hermano que tenía alrededor de 13 años cuando nosotros estábamos. Yo tenía 17 y él tenía 13. Mi hermano más pequeño. Y a mi hermano más pequeño, en vez yo de echarlo para la casa, de retarlo, que es lo que debiese hacer, yo trabajaba con él, le enseñé cosas para ser un mejor delincuente, un mejor persona que anda en las calles. Porque nosotros nos dedicábamos mucho a lo que era la delincuencia, el robar, el asaltar y todas esas cosas. Entonces yo caigo detenido a la cárcel y cuando estoy detenido me llega una información de que mi hermano más pequeño, que tenía 14 años en ese entonces, estaba grave en el hospital. Entonces cuando me informan eso, que él estaba al borde de la muerte, por causa de un accidente que le sucedió cuando estaba arrancando de un delito que estaba cometiendo, me vino una tristeza muy grande a mi corazón. Lloré descontroladamente por saber que él estaba en el hospital y que yo nunca lo enseñé, lo discipliné, ni lo eché del lado mío, sino que utilicé lo impune que él era para la ley, para poder hacer más cosas. Entonces de ahí me vino un quebrantamiento y un arrepentimiento y ahí me acerqué a Dios. Mi hermano está en este minuto, está fuera de Santiago, pero él está sin Cristo. Claro, se pudo recuperar, salió de ese estado de gravedad en el que estuvo y yo en ese momento conocí a Dios. Eso me produjo una tristeza tan grande que decidí acercarme a Dios. Me sentí mal porque creo que yo fui uno de los contribuyentes a que él llegara a esa situación. Entonces ahí Dios me hizo llorar tanto por ver a mi hermano, saber que él estaba grave y que yo fui una de las personas que contribuyó a eso. Mi hermano en este minuto no conoce a Dios, han pasado los años, aún no conoce a Dios, pero creo que estamos muy cerca ya de que él se acerque y sea una persona radical en Dios. Mi otro hermano, mi otro hermano que igual estaba metido con nosotros en el tema de la delincuencia y las pandillas, sí, se convirtió a Dios. Se convirtió a Dios y es una persona radical en el Señor. Ahora, y es una de las personas que más admiro en Cristo, que está conmigo en el ministerio a la par. Él es mi hermano mayor y yo soy el que está a cargo del ministerio. Y él es una persona muy fiel y leal. También mi hermana mayor, Ingrid, también está sirviendo a Dios con nosotros y muy orgullosa de nosotros, de quienes somos ahora. Porque lo que fuimos pasado y lo que somos ahora en el Señor es algo que la llena de orgullo a ella. Me alegro mucho que hayas recuperado su familia y que hoy en día están sirviendo a nuestro Señor. ¿Y a dónde se ubica la iglesia? ¿Dónde sirven? Nosotros estamos en la ciudad de Santiago, Chile, en la comuna de Cerro Navia. Sí, en las Lomas 1390, esquina José Joaquín Pérez. En ese sector estamos nosotros ubicados. Ahí estamos sirviendo a Dios y estamos muy contentos de servir a Dios. Creo que Dios nos llama a personas como nosotros, porque mucho se le perdona, mucho ama. Así que estamos muy agradecidos de Dios por todo lo que nos ha perdonado. Sí se puede, pastor, sí se puede cuando Jesús viene a nuestras vidas, uno tiene un cambio rotundo. Ya la mente empieza a pensar diferente, uno empieza a sentir lo que antes no sentía para el prójimo y empieza a hacer las cosas de forma sana. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. Y eso es una estructura para el hogar cristo-céntrico. ¿Qué oración nos puede regalar en este espacio del programa para aquellos jóvenes, para aquellas familias que obviamente están pensando en sus hogares o en el lugar donde están viendo el programa y dicen, bueno, pero yo tengo este problema, yo tengo aquel otro problema, yo recibí a Cristo, pero mi esposo no todavía, o viceversa. ¿Qué oración le podemos ofrecer ahora en lo que es este espacio del programa? Vamos a orar sobre lo que usted me dijo, sobre hogares que a lo mejor hay uno el que sirve y el otro no quiere, no está muy decidido, sobre hogares que a lo mejor están destruidos, y una mujer o un hombre es el que asiste y sirve a Cristo. Y vamos a ver por esas familias que sus hijos están fuera de Dios, del Señor, Jesucristo. Vamos a orar sobre ellos y vamos a animar a la madre y a los padres que aunque la situación en la que estén sus hijos sea muy difíciles, nada y imposible para Dios. Yo soy un testimonio de que los casos más difíciles son cambiados de parte de Dios. Así que, elevamos la oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, oramos, Dios mío, y colocamos delante de ti, Señor, a todas las familias que nos están escuchando. Creemos, Dios mío, que tú, Dios del cielo, las situaciones más complicadas las transformas, Dios mío, que los hogares destruidos tú los restauras. Señor, que tú, al que está cansado, lo animas. Al que tiene, Dios del cielo, sus brazos caídos, tú se los levantas. Señor, declaramos sobre las familias, Dios mío, que están sin esperanza, sobre las madres que están desanimadas, Dios mío, porque a lo mejor sus hijos están en una situación mala. Por esos hogares que están decaídos en la fe, porque, Dios mío, la fe dio del cielo, Señor, por causa del afán y la ansiedad en el trabajo, Dios mío, empezó a decaer. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que los hogares empiezan a ser restaurados, Señor. Que el que nos sirve a Dios se empieza a levantar para apoyar, Dios del cielo, a su mujer o a su esposo. Que los hijos que se apartaron se empiezan a levantar. Que todo lo que los padres han sembrado, Dios mío, con lágrimas sobre ellos, con gozo y con alegría lo cosecharán. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos estas palabras y esta oración sobre las familias. Dios mío, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, declaramos, Dios del cielo, que las casas de todos los que están escuchando servirán a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Algunas palabras que quiera compartir. Ya estamos en el final del programa sobre el tema conversación. El tema de conversación estaba muy bueno. Primeramente, cuando tocamos los requisitos de un padre de familia, de los requisitos del dueño de hogar, que colocamos como principales, los de un obispo, que salen en Timoteo 3.2, son muy buenos los temas, el texto bíblico que colocamos ahí. Que ustedes colocaron, pues ustedes son los de la entrevista. Porque sí, se necesita tener un buen testimonio en estos tiempos. Eso es extraordinario. Y como decía el libro de Proverbios, de corregir al niño desde pequeño, para que cuando fuese grande no se apartara del camino, es una herramienta extraordinaria para poder tener buenos hijos. Así que son palabras que yo recuerdo y que les doy las muchas gracias a ustedes por la entrevista, por darse este tiempo conmigo y por ser parte de la radio y el programa radial que ustedes están transmitiendo. Muchísimas gracias, Pastor. Le damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno que hoy está sirviéndole. Y estamos juntos aquí, llevando el Evangelio por alto, para que las personas y las familias, pues tengan una vida cristiana mejor cada día, sabiendo que el recurso nuestro es la palabra de Dios, el lugar de refugio es la palabra de Dios, es el lugar a donde somos enseñados, donde el Espíritu Santo de Dios que more en nosotros, nos guía y nos prepara para cada día hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre. Y seremos victoriosos y seremos muy bendecidos. En la obediencia está la victoria. También le quiero dar gracias a todos ustedes por sintonizar nuevamente. Quiero darle las gracias a Passaway, que es la productora ejecutiva de este programa, Cadena de Vida. Les exhortamos a que visiten a Passaway.org para que conozcan mucho más de lo que ellos hacen para todos nosotros. Darnos la oportunidad de honrar a nuestros padres, a honrar a nuestros familiares que hoy en día se encuentran en la presencia del Señor. Búsquenlos. Gracias. Nos vemos en la próxima edición de este pequeño programa, Cadena de Vida. Bye, bye. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.